En pandemia, en un índice estábamos en cuarentena y esta última hemos ingresado un post-confinamiento con las recomendaciones. A ello obviamente se suma la actividad de trabajo que manejamos como municipio de los cementerios de la ciudad del Alto. En el mes de julio ha sido el pico más alto donde se ha logrado enterrar más de 1.200 cuerpos. Ahora a esta fecha estamos enterrando de 8 a 12 cuerpos. Esta semana hemos tenido una subida de aproximadamente de un 10 o 15 por ciento, es decir, que 20 cuerpos se están enterrando. Eso también es un indicador de que tenemos que seguirnos cuidando entre todos y todas. También en el tema del aspecto de las coordinaciones que se tiene con la Alcaldía de La Paz y también con el tema de los cuerpos COVID en estos cementerios privados. No, evidentemente no bajaremos la guardia, seguiremos con los barbijos, con el gel en mano, no andemos en aglomeración. También esta recomendación para las funerarias que dan los servicios que también tienen la línea de no traer mucha gente en el momento de enterrar, no tendrían que pasar más de 10. En el tema del colapso nosotros ya hemos tenido una planificación para enterrar específicamente los cuerpos COVID que no se ha hecho en estos cementerios del Alto. Era una alianza tanto con el cementerio Prados de Ventilla del Alto como también en la ciudad de La Paz con un cementerio privado. Se han enterrado aproximadamente 45 cuerpos COVID con esta alianza. Y dentro de la misma ya ha habido un consenso para el tema de la instalación del horno crematorio. Como ustedes sabrán había un antecedente negativo por parte de los vecinos del Distrito Número 1, específicamente de Santiago I, pero a la fecha ya sí tenemos ya una conciliación, si vale el término, pero con el Distrito 4, específicamente en el cementerio mercedario para la instalación del horno crematorio. ¿Cuándo se estaría concretando ya esta obra? Bueno, estamos viendo para fines de diciembre ya contar con un horno crematorio dentro del municipio.